Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tadeo Jones y el manuscrito perdido para playstation 4, el templo sumergido, el templo secreto, más momias. Comenzamos saltando y esquivando las ruedas y cogiendo monedas. Ahora giramos esta manivela y nos sale una plataforma. Tenemos que saltar corriendo y colgarnos en el muro antes de que la plataforma vuelva a meterse. Continuamos avanzando y saltando ruedas y ahora tenemos que matar una serie de momias. Tras saltar ruedas y matar momias tenemos que meternos bajo el agua, aguantando la respiración y llegando al otro extremo lo más rápido posible. Hemos llegado por los pelos, casi se nos acaba el oxígeno. Y ahora continuamos matando momias. Tantamos con cuidado la plataforma para subir por las escaleras. Y volvemos con más momias. Ya hemos llegado al final de la fase. Nada más, espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo de Tadeo. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Gracias por ver el video!